¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy bien. Mi primera entrevista, no sé qué estoy haciendo, pero algo haré. Bueno, al menos para el televidente es bueno siempre hacer cosas distintas a lo que está pasando ahora en la televisión. ¿Qué me recomiendas? Tú que eres el rey de la improvisación y para mí eso es una genialidad. Bueno, eso como me dijo un día Tito Puente, eso no se estudia ni en la universidad, eso nace. Te he seguido de niño y veo que dentro de la improvisación, que es para mí una genialidad, un arte, hasta la persona que es genial comete un error y la gente te perdona, cosa que con otros no. He visto también cómo hay personas que no tienen esa genialidad de la improvisación y hacen un show perfecto, pero no ensinen al público. ¿Qué es lo que tienes tú? No, lo que pasa es que, como te puedo decir, el carisma es la persona. Es el carisma. Por ejemplo, yo voy a trabajar a un chico que yo le llamo Pituco ahí en Sargento Pimienta. Hay puras que, juventud de alta, pues, ¿no? Correcto. Y ellos, como te puedo decir, bailan un 10% y están mirando y abren los contagios. Claro. Porque te vas a cantar, si la ruma está cantando y nos queda que los ruma... Pero no me andan cantando, ¿no? Le meten los contagios, pues, ¿no? Sí. Y gritan y inventan, ¿no? Y es increíble porque la gente que tiene carisma, como por el síteme Michael Jackson, Celia Cruz, grandes artistas, por algo se le dicen estrellas porque tienen un brillo. La gente piensa que le dicen estrellas porque están arriba, son famosos. No, no, no. Quiero creer que... De repente, mi donante, me puedes corregir, ¿no? Que a la gente se le dice estrellas porque tienen un brillo y ese brillo es el carisma. Claro. O si no está más con eso porque soy famoso. Popular es la palabra. Popular. Famoso es Dios. Famoso es Dios. Yo no soy famoso. Correcto. Soy popular porque el pueblo está contigo, ¿no? De Bill Letterman, tú saliste dos veces. O sea, estaba allá porque hay mucha gente, me preguntaba, me hicieron una entrevista en la N, Canal N, ¿y quién es de Bill Letterman? Y el hombre como... Me quería así como... Tuve uno que sabe quién soy y le pasó el video, lo dejó mudo. En este asiento, miren, en este asiento está Mel Cochita. Lo pasó a Trump, a Obama, a Macoyazo, a Elizabeth Taylor y Mel Cochita. Entonces yo no pude cobrar el cheque porque me hicieron Mel Raya Cochita. Eso suele pasar, a mí me pasó en Estados Unidos. Cuando viví en Estados Unidos yo soy Patricio Suárez Bertis. Sí. Y ellos me decían Patricio Suárez o Bertis. Y cuando tenía que cobrar un cheque que me salía con el número de Social Security, no tenía que ir a que me cambien el nombre, era un chongazo. Tuve que decir, me decían, ah, Pablo Villanova. Villanova. No, 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 este, Mel, porque hay Mel Ferrer, Mel Hilton. No, y el mérito que tienes tú, que cuando te invitaron a Letterman, es que sin tú hablar inglés te dieron todos unos minutos para que hagas tu parodia, tus chistes. Yo nunca había visto un artista invitado que sin necesidad de hablar inglés fuera invitado a Letterman como un gran artista. Eso habla mucho de carisma. Es que yo veía a la gente que me miraba como pantomima y aproveché esa vaina. La hueca. ¿Te acuerdas del chiste que contaste que un hombre llega a la casa, ve a su mujer? Claro. Y ve al hombre haciendo así. Claro. ¿Qué ha hecho usted? Estaba de nuevo. ¿Qué ha hecho usted aquí? Matando a la polía. ¿Cómo que mataron a la polía? ¿Qué ha hecho usted en mi casa? Ah, ya construyeron. Sí. ¿Cómo era tu barrio, La Victoria, en los años 40? Bueno, en el barrio era el mejor barrio de Lima, pues, ¿no? Para carnavales los carros alegóricos pasaban por los mancocapas y cada cuadra tenía un busto del Inca y las bancas eran de fierro, hermosas. Y ahora se ha atrasado. 50 años está igualito. En esa época, La Victoria, había muchas personalidades que nacieron en La Victoria. Muchas personalidades. Claro, yo trabajaba, me acuerdo, con Camagüey. Con Camagüey. Pero era guitarra. Ya. En el embasito castro. Con Alejandro Nesosuke, ahora sale Zacuña. Con Alex, claro. Con Monariva. Despeinado, que le mandan a Mario Alisson. Arrocito. De ahí salió un montón. Que si no hubiese sido comediante, hubiese sido un gran baterista. Si eres un gran percusionista también. Sí. Me encanta. Más me gusta la música que el chiste. Y como tú, quieres saber cómo fue la llegada de Pablo Villanueva a tocar con otras bandas, como por decirte, bandas de rock tocaste tú también. Los Traffic Sound. Con Traffic Sound también tocaste. Lo que pasa es que yo era comodín ayer. Me contrató para yo tocar instrumentos. Venía Lucho Barrio a agarrar el bongó. Y yo, si no, el vibráforo. Yo creo que también eso era parte del éxito. Porque en Estados Unidos, cuando yo estaba leyendo mucho la historia de los estudios de grabaciones, las grandes estrellas comenzaron, y no es broma lo que voy a decir, comenzaron barriendo el estudio, comenzaron, oye, tú el que barres, agarra ese caobel y tócalo. O sea, llamaban a la gente que había ahí porque no había a quién llamar. Y de repente estaba el que barría y le decían, tócate esta percusión o tócate esto, porque se necesitaba grabar el disco. Y dice que las grabaciones eran a diario. Por eso yo llegué allá, y yo fui a Estados Unidos casualmente porque me dijeron, Melcochita es popular, pero local. Arranqué de abajo. Mi hermana Alita Branda me consiguió un contrato ahí con las damas peruanas, y de ahí me fui a Manhattan. Entonces me metí al estudio. Señor, yo, ¿qué hace coro ahí, qué sabe, peruano, la pluma? ¿Qué año estamos hablando? Que era en 1979. Le barrí el estudio a la mamá de Alarcón, el hijo que tiene la mega, de manejar el carro, me daba a veces 50 dólares, poco, pues, ¿no? Correcto. Y yo ahí, ahí, hasta que me dijo, a ver qué tanto habla ahí en esta tarima, porque faltó uno. Y le hice coro a Roberto Torres. Muchipo, mala mamá, eres tú, muchipo, mala mamá. Hijo, el prieto está cabrón, dijo. Porque tú tienes una voz nasal que no tenía nadie en ese momento. Claro, igual que la de Caíto. Cinco años siendo coro a todos, hablando con Treras, a Bifido Vargas, a Celia Cruz, o sea, Barreto, con todo esto de después llegué a grabar. Claro. Y ya me dijo, José Mangual Jr., hoy estuvo otra buena para sonero. Y con la guitarra dice, mulata. Esa mulata mueve mucho la cintura, cuando escucha mi son cubano. Y pegó en Colombia, después en Nueva York, después ya vino Pegaso, Madre, rumbera mayor. La pegada en Colombia fue fuerte. En Colombia es un hino, Pegaso. En todos los taxis. Tengo gusto ya. Sí. En Cali, pero aquí no tengo ningún lepicero. Cuando vino Celia Cruz al Perú, yo estaba al lado del... Y me mira así, y dijo. Acá se encuentra un tremendo sonero, un amigo mío, que ya le grabé una canción de él. Y todos estaban así, algunos periodistas estaban, ¿quién será? ¿Quién será? Cuando dijo Mecochita, había una cara que yo pensé que había matado a alguien. No creía. Amargo, amargo. Claro, que a él, decían. La segunda, que viene Tito Nueves a una radio que no digo nombre, porque con maldad y sin maldad te preguntan, le preguntaron. Sin maldad, usted conoce a Mecochita, pero con maldad. ¿Usted conoce a Mecochita? Mecochita de tremendo sonero en Nueva York. Yo quisiera tener el gusto de cantar con el señor... Y le dijo, oiga, y la señora ley le cambió la vaina. ¿Por qué crees que tenemos eso? ¿De qué viene? Yo he escuchado que... La envidia y la mala competencia que tenemos solamente en el Perú. Mira, ha venido... Yo me acuerdo que vino Imazuma. Imazuma, yo vi. Y la tenían en un rinconcito ahí en la... Ahí nomás. A un costado. Vino Tania Libertad que en México se levantan a aplaudirla. Viene a todo. 200 personas. Sí, es increíble. Así es. Porque hay una argolla. Usted sabe que en Provisa hay cantantes criollas miles. Pero no, siempre en la misma vainita. La misma argolla, ya mamá. La misma. Pero ¿sabes qué te digo una cosa? Al final siempre se hace justicia. Porque por más que haya una argolla, por más que haya todo eso, siempre el pueblo y la gente sabe quién tiene talento. Es increíble. Pero ¿sabes cuál es? Eso es Colombia. Vamos a enseñar esta cámara. Vamos a enseñar. ¿Quién es Pablo Villanueva? Él no grabó un disco. Grabó demasiados discos. Y todos buenísimos. Y en esa época grabar discos solamente podían los grandes. Ese es Colombia. Ese es Colombia, ¿no? Grabado en New York. Mecochita y su conjunto. Montento. A comer lechón. Nadie cualquiera grababa un disco. Y grabó con casi las tres cuartas partes de la Fania grabaron conmigo. La tres cuartas partes de la Fania, que no son cualquiera, la Fania. Y ¿sabes quién era? Mi pianista. Y soy un infante director de la RPM. De la RPM. Es de con Johnny Pacheco. Con Johnny Pacheco. Y seguimos y no sacaban los discos. Y siguen viendo picarrías de Mecochita. Y creo que nos quedamos chicos porque hay más discos todavía. Y son vinilos. Y cualquier otro vinilo. El salsa sudada. Esto pegó en Nueva York. Con mi hermana Alita Branda. Con tu hermana. Que ella tiene un suicio. Pero acá pues cualquier es salsera acá. Y no sabes lo que es la salsa. Esto fue antes de viajar tú a... Eso fue en el año 1981. ¿81? Claro. ¿Qué tal tu experiencia con la Fania? Bueno, como te digo. Todo me quería. Eran un vacilón, ¿no? Porque venía. Celia Cruz. Por ejemplo. Estaba con Pedro Naim. Y me decía. ¿Por qué yo hablo así? O de Ramón Lancha. Que estoy con una depresión cabrona. Y cuéntame una de esas moñas que tú sabes. Claro. Entonces yo agarra. Y yo estaba así sello, ¿no? Dicía. Cuando uno aprende a manejar. Hay dos timones. Así. Sí. Entonces el maestro mete embrague. El otro mete. Ahora meta primera. Metía primera. Ahora suerte embrague. Ya. Ahora salga despacito. Y ya. Se va a estar la delito. Yo tuve el honor de conocer a Ray Barreto cuando vino acá para un... Con Alex. Alex Acuña lo trajo. Para todos Alex Acuña está rankeado. Uno de los mejores bateristas del mundo. Uno de los mejores bateristas y el mejor de la T-Percussion del mundo. Alex. Buena persona. Gran amigo. Y Alex trajo pues a... Me acuerdo con Justo Armario. Pero trajo a Ray Barreto. Que estuvo... Él fue parte de la Faña. Claro. Para los que no saben. Vamos a explicarles qué era la Faña. La Faña la gente piensa que era una banda. No, era una disquera que se llamaba la Faña. Claro. Fundada por quién? Y así a... Por Rafi Mercado. Rafi Mercado, ¿no? Fue la primera disquera latina fundada en Nueva York. ¿Qué año? ¿En los 70's? Por lo menos porque primero fue Alegre. Ya. Alegre estar y después vino la Faña, vino después. Entonces la disquera Faña abre en los 70's, comienza a crear una, a votar genialidades de artistas salseros, entre ellos Héctor Lavoe, estaba Willy Colón, estaba Rubén Blades y al final, tengo entendido, dime si me equivoco, pero la Faña All Star, que ya es la orquesta... Es espectáculo. Es los mejores artistas de la disquera Faña que hicieron una orquesta. Claro. Que estaba la Faña All Star. Bueno, Melcocha ha tocado con todos ellos, con todos tocaste ellos. Rey Barreto grabó la rumba Kimbumba conmigo. Increíble. Y todos se daban a la mano. Chocolate al metero también, también los trompetas. Y todo fue en Latin Sound. Claro, en Latin Sound. Mira la orquesta que yo tenía. A ver. Y Chiro Infante en el piano. Mangual en el bongó. Lo mejor. El primer trombón de la Faña, Pineda y Víctor Kahn, los otros trombones de la Faña. Primera trompeta de la Faña, Bomberito Sarcela. Y Tony Marrero de la trompeta en mi orquesta. Y en los timbales estaba este Maldonado. Increíble. Increíble. Tremendo. Y Willy Colón le dijo pues a Chiro Infante para que vaya a su orquesta, que es tremendo pianista. Correcto. Y él dijo, no, primero, que me cochita, me paga bien. Y segundo, que me hace matar el risa. Y era gente bien formada. Claro. Yo traté con Río Barreto y era un hombre culto, muy culto. La gente tiene siempre la idea de que el salsero no es muy culto. No, muy cultos. No, sí. Muy cultos, de buena familia. Willy Colón, de buena familia. Era gente muy derecha, muy derecha. Tocaban salsa y era la salsa clásica, que se le llamaba como salsa de salón. Claro. Si usted, mira, cuando yo comencé a hacer coro ya, a este lado estaba Adalberto Santiago. Ya. Aquí ya yo el indio. Y yo arriba. Y tú arriba. O sea, tenía un pito. Porque decía, no, mi cochita está haciendo coro. Para hacer coro. No era cualquier. En salsero, tenía que ser afinado y tener swing. Cualquiera. A veces hacía coro. Roberto Torres con Yori Pacheco también ha hecho coro. A él lo pusieron a un lado y a mí ya era la voz nasal que tenía la fila. Porque ellos se tapaban la nariz para hacer coro. Claro. Y lo que tengo entendido es que en esa época, como era, se grababa en cinta. No era digital, que ahora es fácil. No, pues todavía la consola. Era primera toma. Claro. Y tenía que buscar músicos que fueran muy buenos. Porque si uno fallaba, tenía que volver a grabar todo. Y los demás músicos... Grababan todos juntos. Claro. Se me perdió la cartera. Es la canción que en la casa de mi tío Abel, en el Callao, se ponía siempre. La cartera. Esa canción la hizo, creo, con un judío americano. Larry Hallow. Larry Hallow. ¿Lo conociste, Larry Hallow? Claro. Él tenía su estudio que se llamaba Corazón. Cuéntame esa. Yo he hecho coro ahí, en su estudio. ¿En el mismo Nueva York? En Nueva York, claro. En Nueva York, Manhattan. Eso que quedaba, la tierra era otro estudio que estaba pasando la 42. Las 42, pues claro. Después ya pasamos a Latinsao. Nueva York, me contaban que en esa época era zona brava. Bueno, en la 42, pues, ahora es la calle turística. Ahora es turístico, pero dices que en esa época era bravo. Bravo. Era achoradazo. Era achoradazo. O sea, uno ve en Nueva York en las películas, todo bonito, pero yo viajaba allá y hay zonas bravas. El Bronx también. En ese tiempo estaba, pues, el crack, pues, por eso que había delincuencia. Mucha delincuencia. Pero en Nueva York tiene algo, ¿no? Ah, no. Tiene algo. Que el centro de Lima también lo tiene. Mira, de 200.000 salseros y los 200.000 son buenos. Y sobre esos 200.000 entre ellos, que es bien bravo. ¿Crees que es fácil? No era fácil. Porque yo, yo por experiencia que he vivido en Estados Unidos, en un país chico, normalmente sacan de, hacen un casting de músicos, vienen 10 y de 10 sacan a uno. Allá en Estados Unidos, y quiero que lo escuchen bien, cuando hacen un casting no van 10, van 150. Y de 150 sacan uno. Y ese fuiste tú. Igual, igual, igual que la escuela, cuando, yo estaba esperando que uno nomás de los 30 salga. Los hermanos ni te dicen, ya hecho, lo agarran, ponen un costado. Me gusta cómo te viste, estuvo en el escenario, y siempre que me preguntan, Patricio, ¿a qué se debe que cambias sacos? Te viste muy llamativo. Yo siempre digo, para mí mi escuela de la imagen ha sido del cochita Jimmy Santi. Porque realmente el escenario se respeta. Y yo he visto que tú respetas mucho el escenario porque siempre vas bien. Cuando así vaya a Los Ángeles, que hace un calor, voy bien y le digo al público, disculpe, ¿me puedo quitar el saque? Ah, va, me loquito. Pero siempre va bien, nada de pantalón roto. Acá vienen calatos, vienen. Talco, tal como se levantaron de la cama al escenario. Calatos, sí. Ah, grita, cada uno tiene su problema. A mí, por ejemplo, el reggaetón no me vacila. Pero cuando voy a bailar, tengo que hacer reggaetón, métenme la plata de bolsillo. A mí, ¿me entiendes? Bailo reggaetón, invento. ¿Cuál fue tu escuela? ¿Quién fue tu inspiración para vestirte así como te vistes también? Un mexicano que me hizo una... y me gustó. Al principio me dio esos zapatos, zapatos grandazos, con punta, tipo aladino. Correcto. Hasta que fui, me gustó y donde voy, me gusta cambiar. Zapatos que son raros. Para mí, mi inspiración americana para vestirte como artista fue Elvis Presley. Y Elvis Presley contó que su inspiración fue Liberace. Así es. Porque dice que él se encontró con Liberace cuando recién comenzó. Y él era un muchacho, Elvis Presley, que se paraba con camisa nomás y pantalón. Y Liberace le dijo, no, tú no puedes subir al escenario así. Claro. Tú eres una estrella, tienes que ponerte lentejuelas, joyas. Y él le dijo, ¿pero por qué? Para que el último de la fila te pueda ver. Por supuesto. Y es cierto eso. Respeto al público. Respeto al público. Entonces, el que comenzó con todo eso yo creo que fue Liberace, después fue Elvis Presley. Y de ahí a todo. Ya corrió a México. Y ahora tenemos, claro. Por eso yo también le pregunté una vez a Jimmy Santi, ¿no? Jimmy, yo admiro tu... Cosas que acá se critica. Me parece loquísimo, ¿no? El escenario se respeta. El escenario se respeta. ¿Cuántos años en el escenario? Yo de criaturita ya tendría, pues, cinco o seis años. Por medio de artista, ochenta años por lo menos. Porque criaturita ya tenía talento. ¿Feliz con tu carrera artística? Feliz, sí, pero tengo que estar luchando contra los maleteros, los envidiosos. Y cuál es mi superación mía cuando, o sea, como decir, venganza, superarme, pues. Ellos hablan y yo avanzo. Sí, porque realmente tú no eres de contestar mucho, ¿no? No, porque ellos no pueden hablar más porque tengo bombas así como las tienes tú. Así misiles. Entonces, oye, ¿qué estás haciendo? Que me cochita, ¿qué te ves? Y esto, ¡pah! Yo estuve en video en Alemania. ¿Diferente? En Ángel, a sesenta mil personas. Pero preocúpate si no es la mala. Y todavía cuando voy a Ángel, ¿verdad? El veinte por ciento baila y el ochenta está mirándome porque a mí me encanta que la gente la contagie, pues, ¿no? Un día en Alemania me besa la mano un alemán y le digo a la intérprete, yo pensaba que era de la dimensión desconocida. Me dijo, no, lo que pasa es que se emocionó tanto. Como no habla español, te besa la mano. Claro, es verdad. Y ellos creen que allá, que acá va a ir lanzarse, allá son acróbatas. Peruanos que han roto a nivel mundial y de verdad roto, que acá la gente no se ha enterado, porque acá hay una falta de información de peruanos que afuera sí han roto. A mí lo que me gusta es que todos esos artistas han tenido la sencillez de no hablar, muchos de ellos, cuando vienen acá, como tú. Ustedes, yo cuando he estado en Estados Unidos, where are you from? From Perú. Melcochita. Te conocen, oye. Melcochita y Cubilas. Cubilas, que es futbolita. Sí, no, era Cubillas y Melcochita. O sea, en Estados Unidos, cuando tú dices que eres peruano, siempre te preguntan por Melcochita y por Cubillas. Yo soy testigo de eso. O sea, que esto no es hueveo. Y voy a tener que decir huevo porque la verdad. Y ahora cuando salían esos americanos, los comentarios, en español, ¿cómo es posible que ha puesto a ese que es así, que es drogadito, que es borracho? Y en inglés, beautiful man. Sí, es increíble. Entonces, Julio Iglesias agarró y dijo, han hablado mal de mí en el New York Times. No importa que hable de mí, pero lo que me amarga es que el que ha escrito ese artículo es un español, dijo. De frente. Sí, y Julio es una persona, Julio Iglesias es una persona que yo tengo entendido, es, aparte de gran artista, es un gran empresario. Él maneja todo. Él maneja todo. Él es el que pone y saca gente. Y tuve un amigo que toca abajo con él, un gran amigo de Miami, buena persona. Se llama, se apellida Suárez, como yo. Y tocó bajo conmigo, porque yo lo contraté una vez para tocar bajo. Y no me decía nada. Y viene el guitarrista y me dice, ¿sabes a quién ha contratado? Al bajiste Julio Iglesias. Y después le pregunté cómo era Julio Iglesias. Y me dijo que sí, una persona que en el escenario se transforma. Claro. ¿No? ¿Cómo es su transformación? ¿Cómo es el melcocha del escenario que todos conocemos? Y ya, sacando el escenario, un día normal en tu casa, después de almorzar, sentado en tu sillón, ¿qué haces tú? Me gusta ver televisión, agarro la guitarra, estoy con mis hijas. No me gusta la calle, me gusta estar en mi casa. Yo hueveo. Yo hueveo. La gente me dice que hace... Yo no me gusta hacer nada. Esto es televisión. La gente cree que todos los días sale y es popular. Yo voy de vez en cuando, pico. Pero algo bueno. Oye, me cochita que ese payaso que está arriba de esos zapatos, el mismo que te pintó la boca, eso lo vio todo el mundo. Todo lo vio. Claro, claro. Entonces tú desaparezco. Me cochita que para un programa cómico, nada seguido, de vez en cuando. Entonces tú cuando sales de tu casa a un canal de televisión... Voy a chambear. Automáticamente sale el personaje de Melcocha una vez que pones el pie en la calle. O el pie entrando al canal de televisión. Ahí tú eres Melcocha. Claro. Me imagino que tú sales de la entrevista o del concierto, llegas a tu casa y eres Pablo Villanueva. Claro. ¿Quién es Pablo Villanueva? ¿Cómo es? ¿Es una persona seria? ¿Una persona tranquila? ¿Una persona habladora? Malhumorada. Porque los artistas somos malhumorados. Ah, sí. Nadie nos aguanta. Somos neuróticos. Sí, somos jodidos. Era verdad. Al público sí me dice, qué lindo, qué lindo debe ser vivir con Patricio, como el cochita de ese chistoso mentira. Somos jodidos. Pero no somos malas personas. No, no, no. No, no. Somos así. Somos así. Es que es un niño grande, ¿no? Acá a mi comadre puede decir que también dice que tengo un temperamento más bravo. Pero es que yo creo que también es saludable el dejar el personaje en el escenario. Porque tú has visto artistas que se llevan el personaje a la casa. Así no, no. Y siguen siendo ellos los divos en la casa. Y entran en la locura de sentirse personaje. A veces. A veces. Ahora hay una cosa. A ver. Que me fui, me iba a hacer una entrevista en el comercio, ¿no? Ya. Entonces, está todo destrozado, pues tú sabes, en Lima. Y me citaron a las 10 y yo llegué a las 11. Ya. Y le digo que, ¿por qué llegó? No, lo que pasa es que la gente comenzó a parar en la calle porque caminé. A mí me gusta ir al taxi, a la puerta y punto. De frente, claro. Entonces. Y me miró como diciendo, este, se está jamoneando. Bueno, ya está la entrevista. Ahora vamos a la plaza de armas a sacarte fotos. Claro, la típica. Apenas salía el policía, me coche una foto y se dio cuenta que... No se puede. Que no, que era cierto, que no me estaba jamoneando, bueno. Y la gente me quiere, ya. No hay uno que no. Viene un bachiller o un mecánico, lo abrazo, mañana me lavo la camisa. Es que esa es la diferencia entre ser famoso y ser popular. Popular, claro. Popular es que te conocen hasta en la esquina, más esquina de Perú. En cualquier parte del Perú. Tú te vas a Puccio, te reconocen. Te vas a otro lado, te reconocen. Una cosa es ser conocido por un momento y otra cosa es popular. El fenómeno es que voy al manicomio para el día... Algunos que están medio zanahorias. Y entonces lo comen, usted dice que para molestando en ese aparato. No, pues no, me dijo, me escucha, es loco. Es loco. Usted está en ese aparato, para molestando. Y ya me... Entonces cuando fuimos al grupo a Los Ángeles, estaba ya Jaira, todo esto es guerra. Todo el mundo. Todo. Entonces cuando bajamos del avión, no vayan, me dijeron. Se fregaron lo demás, se fregaron lo demás. No vayan. Tienen que decir, mira, ahí está ya Jaira, ahí está. No vayan. Ya se fregaron. Me dijeron mentira. Hablando no vayan. Un corte que mi productor me está haciendo 300 huecas. Pero rica entrevista, de verdad. Es mi primera entrevista. Yo nunca he estudiado ni siquiera preguntarle el nombre a una persona. Pero sabes que, yo siempre he dicho que la entrevista es rica, como el invitado. Y gracias por venir, porque además ha enriquecido toda la entrevista, de verdad. Seguimos con más preguntas, ¿no? Dentro de un rato. Claro. Un comercial, se le extraña a gusto. Y regreso, claro. Soy cafetero del día entero. Vivo el oficio, con las aves de vuelo. Cuéntame tu película con el chato. A mí me chismearon por ahí. Bueno, es una película cómica. Me parece que va a ser una cosa positiva para el público, ¿no? Porque todo el rito sin nada, ninguna lisura, nada. Para todo el público, ¿no? ¿Desde cuándo radica tu amistad con...? Uh, cuando Cristóbal Colón vendía ropa vieja en la avenida Avilación, hermano. Muchos años. ¿Te acuerdas ese día que lo conociste? Claro, en la Peña Fernando. ¿Qué año? Eso fue en el año 1970, creo. ¿Cómo era la Peña Ferrando en esa época? Siempre ha sido mi... Porque mucha gente desconoce. Tú estuviste ahí en ese momento. ¿Qué pasaba? ¿Cómo era? Descrímenos. Como familia, pues, ¿no? Ya. Por ejemplo, si salía la camisa así torcida, cochita, arréglate, cuidado, esto, o sea... ¿Lideraba a Augusto Ferrando? Sí. ¿Él los contrataba a ustedes, a los artistas? A mí me conoció, yo tocaba batería en el embase, pues. ¿Nendré? Yo era cómico, pues. Y él me vio y dijo, yo tocaba en la Peña, y le dijo, ¿cuánto hay? Y le dije, me dijo, hay tanto, ¿a quién hay que matar? De fresa. Entonces me puso mi cochita, porque salí en la televisión por primera vez, endulcé al televidente. Entonces me puso mi cochita. Y eso lo leí, que tú endulzabas mucho. Y qué tal ojo clínico que tenía Augusto Ferrando para saber, sin conocer a la persona, verla y saber que tenía algo. Era bravo eso. Claro, él miraba, entonces, ¿qué pasa? Decía, vamos a hablar de un artista del disco Mac, ¿no? El artista cantaba balses. Y Manuel Guerrero le dijo, tu voz está buena para bolero. Y él dijo, no, 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 no me gusta bolero. Bueno, si no me graba bolero, no te necesito. Y le dio marabú y me engaña mujer. Guau. ¡Pam! Él tenía un contrato por dos años. Vamos a poner dos mil soles mensuales. Cuando levantó, dijo, me explota. Cumple tus dos años, porque ya no iba a ganar dos mil, sino veinte mil mensuales. Porque vendió que era mío. Termina tu contrato, igual que pasa con Ferrando. Tienes un año de contrato. Recién comienza. Llegas a levantarte. Espera que termine un año. Cuando yo terminaba, ya de los autos tienen que comentar, me pillaba un año. Claro. Esperaba. Entonces ya, ¡prac! Pero no era explotar. Había industria musical en esa época. Estamos hablando de que industria musical es que si tú tenías un disco que vendía bien, las regalías que te caían eran fáciles como para comprarte una casa o un departamento. Claro, claro. El músico, el artista que pegaba, sí ganaba plata. Aparte de las presentaciones y giras que había en ese momento. Por supuesto. ¿Cómo eran las giras en esa época? ¿Por tierra? Ah, sí, por toda la carretera. Un vacilón era. Era un vacilón. A mí me gusta ir por tierra porque no tengo miedo al avión. Nos parábamos en los pueblitos. A comer. Nos tomábamos nuestras aguas también. Y me imagino que en la provincia, cuando llegaba un artista de Lima, era como que llegaba un imposible. Sí, yo. La música criolla era como si venía Michael Jackson. Claro, así era pues. Sí, total, los trovadores del Perú, el Carreta Jorge Pérez, eran ídolos, pues. Pero regresa... Claro, eso lo cantó primero Edith Bar. Edith Bar, Edith Bar. Y lo grabó, pero lo grabó Lucha Reyes y pegó, pues. ¿Lucha Reyes tu amiga? Claro, si ella me hacía coro cuando yo imitaba a los Platters, pues. ¿Tú imitabas a los Platters? Claro. Los Platters son la banda preferida de mi madre. A la dos. Oh, yes. I'm the great, pretend on only you. Claro. Y me hacía coro pa, 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 pa. O sea... ¿Tú cantabas los Platters en tus giras ahí? Claro, o sea, en la Peña Ferrando. En la Peña Ferrando. O sea, tú cantabas en inglés. No, de Barreta. Cualquier cosa decía. Lo que venga. Es como yo hago japonés, no es nada. Pero es que no sabe japonés, es japonés para mí. Y le doy el... Y le doy el tumbao. Tú tienes jaladito, tienes descendencia. Dime tu descendencia. No, yo soy de mi madre de África. No, pero tú tienes una descendencia francesa. Bueno, por la combinación que hubo. Como te puedo decir, un día estaba con lo que es Telalú, pues. Ya. Allá en Japón. En Japón, claro. Y comienzo, pues, a... Y guarito, me dijo. Y se mataban de risa. Después un día estaba la Peña Ferrando y invitaba a los japoneses. Y me voy por la puerta atrás en el Teatro Segura. Y habían 15 japonesitos. Y yo me enfermé, pues. ¿Por qué? Usted para corriendo ahí, japonés, hijo. Y yo me enfermé, no, le digo. Es la Peña Ferrando, que no sé cuándo. Usted ve familia allá. Sí le digo. A su tapo. Ya va tres veces a ver esa huevara. Está bonito. Cuéntame, con la Peña Ferrando. Se viajaba por todo el Perú. Todo el Perú. Todo el Perú. Augusto viajaba con ustedes. Era animado, como... Era como trampolina de la fama igual, pero... No, no, no era trampolina de la fama. Esto era imitaciones de los Rufinos, de Pajarito Broglie. Correcto. O sea, de Willy Cafaro. Cuéntame, ¿quiénes fueron los artistas que alumbraban más las giras? Tú. Está Cosío Bravo. Cosío Bravo, ya. Que era el bravo, el trome. Está Baticona, Ocharán, Barraza. Barraza. En los Curetas, bravo. Los Curetas, lo máximo. En los máximos. Agua, agua. Era fanático de los Curetas. Era loco. Era loco, de Verrano. Era, como decía, el sonero de la comunicidad. Y él venía del clán, el primo del clán Ureta. Claro, de los Ureta. Ureta travesí, pues. Claro. El loco Ureta, yo me acuerdo que aparecía en Estrafalario. Claro. Con Rossini. Negro y blanco. Lo máximo era, ¿no? Era lo máximo. Él aparecía sin abrir la boca y daba arriba, como tú. Él sacaba, hacía su carismático, agarraba, hacía un franquete y él mismo lo construía y se ponía. Genio. Rita Pavone. Claro. Hacía Rita Pavone, me acuerdo. Muy bueno, muy bueno. Rita Pavone. Los Platters. Eran artistas. Melcochita cantaba Los Platters. Rompieron en los 50 ellos. Oh, cuando era, ahí estaban un poquito ya vegetales. No, sí, ya estaban, ya, Melcochita, tú cantaste con, tocaste con una banda favorita mía que se llama Traffic Sound. Claro. Traffic Sound, para quien no lo sabe, porque hay mucha nueva generación que lo ve. Traffic Sound fue una de las mejores bandas peruanas que tuvieron de rock. Claro. Que obviamente hicieron un disco que se llamaba Virgin, este de acá, que llegó a número uno por varios temas, Chicama Way, Mezcalina, en el cual tocó Melcocha. Porque la conga, como te puedo decir, era darle el swing al rock. Porque entonces era... No era. Era... Yo le di al swing del rock. El mismo swing que trajo al rock Santana. Claro, después vino Santana ya, porque trafié antes Santana. ¿Dónde estabas tú cuando Santana vino a Perú, en el 70? Estaba en provincia con la Peña Ferrando. Bueno, la película con el Chato Barrasa. Amistad de 50 años juntos. Ah, no, olvídate, eso es un... Risa, 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 risa. Y poca gente sabe, bueno, no es poca gente. La gente sabe, pero la familia Barrasa es una familia muy culta, muy culta. Y el Chato estudió... ¿Cómo se llama? Es periodismo. Periodismo. Claro. Su hermano es poeta muy buena. Es Cecilia Barrasa, tremenda cantante. Tremenda. Y son tremendas personas. Pies en tierra, ¿no? Son bien pies en tierra. Una vez yo me acuerdo que estaba saliendo un canal, no tenía cómo irme a la casa, de Radio Nacional. Y salió Cecilia, me dijo, Patricio, ¿cómo estás? Bien, le digo, ¿quieres que te jale? Ya, llévanme, me dijo. Y me jaló, buena gente. Porque el artista, por ejemplo, el artista, pues, ten manito, motaje, etc. Porque el artista que sobró, no es profesional. No es artista. No, no es profesional porque uno vive del público. Claro. El público le ha de comer al artista. Yo siempre he dicho, el público te paga la cuenta de luz, teléfono. Todo. Tu cofombo, tu desayuno, tu almuerzo y tu ropa. Hoy, qué buenas tabas. Me encantan, me encantan. ¿Dónde las mandas a hacer? ¿Qué tienda las has comprado? Son marcas de Tutto Ragazzo, italianas. ¿Esta no las encuentras acá? No, pues. Entonces, si tú vas, entonces tú dices, no es por huachafería, no. No, no, no. No, que me coche, que esto, que lo sé, cual. Entonces, yo leo, y esta corregita. Ajá. Caracho. Es que lo bueno dura. La gente dice, ¿por qué te compras cosas finas por cara? No, no, no. Es que un polo de marca te dura. Y tengo dos bocacitas de esta marca. También. Porque me gusta, cuando voy así a, por ejemplo, el matrimonio de Oreja, que me invitaron con mi señora. Ya. Entonces, pues, cuando estaba con un smoky, y me dice, mozo, traiga, haciéndome pecajita, traiga a mí un whisky. Y yo le dije, ¿cuál mozo? Y le enseño así, vos. De frente, ¿no? Con esto, te compras veinte, esto que tú tienes hija. Es que es cierto. Claro. No, y aparte, cuando algo es bien hecho, la caída la tiene, el saco tiene buena caída, se siente, se ve que es una buena marca. Claro. No, 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 no es que, claro, la gente dice, ¿cómo por imitación? Sí, pero la imitación, quien conoce se da cuenta que es imitación, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te mantiene tan joven? Porque veo que... Te voy a explicar a toda la gente... Bueno, el artista no envejece, el artista es un niño, ¿no? No, no, ya. ¿Tú, Leolosa? Ya. No, yo. ¿Tú, pues? Tú, tú. Mira, antes que la cocoya, yo tenía mi sañazo. Lo que envejece, le digo a toda la gente que envejece... Son los problemas. El estrés. Tú con preocuparte no vas a solucionar nada. Nada. Y yo tampoco no vivo del que si no, que si no hago esto, no me volteo, ya te volteaste. Que si no, te me tiro así, no me metes gol y no me eliminas, ya te eliminaron. Esa es una filosofía que yo también tomé cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos. Uno tiene ambiciones y todo, y aprendí una cosa, hay que soltar. Soltar, soltar los problemas, soltar. Y la gente dice, pero, porque acá en el Perú tenemos la cultura que ya se siente que es normal. La gente piensa que es normal, que si no te ven preocupado, no es normal. Tú tienes que estar preocupado siempre con problemas. Por eso si tú una persona se encuentra con... Oye, ¿cómo estás? Ahí, compadrito, con un problemón. Es normal hablar así acá, y eso no es bueno, porque las palabras tienen poder. No, no ahorita, con el tiempo. Con el tiempo. Si la mujer se va, es porque no te quiere, hasta luego, chao, te consigues otra. Porque viene algo mejor. Porque dice, si ya se fue, ¿qué hago con tomar o por... Y así regresa y ya está manchada. Correcto. Tiro para adelante, agarro mi guitarra, y se acabó. La vía continúa. Se olvida. Pues, ¿qué pasa? Los útiles de colares. Le da una embolia y no soluciona nada. La gente más se enferma por la preocupación que porque lo realmente tiene. Pierde tiempo preocupándose, acción. Que no hay para el caderno. Mira, toma un borrado y borra todo lo cual no es el año pasado. Tantas vainas. Claro. Y se soluciona. Pero, ¿cómo se pone cuando tú no le tienes lista su ropa? Cuéntame. ¿Ah? ¿Se pone bravo cuando no le tienes lista sus cosas? No, todo tiene, todo tiene. Todo, te cuida, te plancha todo tu ropa, te da casuncillo también todo. Claro, ya estás jovencita. Y todo, no, que va a durar, que el viejo, que está por su plata. Ya tenemos ya como 15 años y cuando yo estuve, me vestí de canario, cuando estuve en un accidente, estuve en Canadadray. En Canadadray, ya. Ella estaba sentada en la puerta a las 48 horas. Qué bonito. Entonces uno se taza pues a... En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. En las malas. Y para la pandemia ya me estaba quedando misión imposible. No jorobes. Fíjate que tocaron la puerta y yo, ¿quién es la basura? Déjeme cuatro bolsas. Déjeme cuatro bolsas. ¡Chalo Reyes! ¡Chalo Reyes! Oye, ¡Chalo Reyes! ¿Te acuerdas de él? ¡Claro! Un señor, oye, gran cómico. Tremendo. Ahora, yo te voy a nombrar y tú me vas a decir si era cómico o también se dedicaba a otras cosas, a otra parte como tú. No, era buen guitarrista. Súper guitarrista. Chalo Reyes. ¿Él era primero que era? ¿Guitarrista o era cómico? Guitarrista. Y de ahí fue cómico. Claro. ¿Néstor Quinteros? Muy bueno. Muy bueno, cómico. Pero también tiene una carrera de abogado, doctor, creo. Creo que sí. Tú y Loloza es doctor también, abogado. Y es cómico. Ah, tú y Loloza, claro. Tú y Loloza. Tremendo cómico. ¿Chato Barrasa? Él también estudió periodismo. Periodismo. Claro. Increíble, ¿no? Yo estudié burlují y ciencia brutales. Pero tú sabes lo que me vio la universidad de la vida viajar al mundo. Esa es la mejor escuela. Porque si yo salgo a ver si no es una vaina, entonces los sapos están mirando que haga una barbara. Entonces a mí me dijeron que entonces ¡pah! Ahí está. A mí me dijeron que el hombre tenía cangrena. Y además, aparte tenía diabetes. Si yo tenía diabetes, ¡pah! ¡Mira! No me pueden... Estoy hablando y estoy pensando en los sapos, los envidiosos. Esta es una habilidad, ¿verdad? Porque tú ya antes de soltar algo, ya lo procesaste por dentro a mil millones de kilómetros por hora. Y estoy haciendo y veo a uno que está al fondo, que está serio. Señor, ¿usted por qué se ríe? ¿No se ríe? ¿Usted tiene problemas? ¿Se le ha ido a la mujer a la casa? Y ya se ríe. Mira, estoy mirando al de al fondo. Yo siempre he pensado que la broma, el chiste, la chapa tiene que ser fresca porque nadie se come la comida fría. No, es que la chapa que yo digo es como lo digo. Apúrate, mi querido. Quión con zapatos no es nada. Claro. O le hace el swing. Como una vez cuando estábamos despegando en el avión. Yo me acuerdo que estábamos tú con Arena Hash. Estábamos viendo Arequipa. Sí. Y de pronto el avión despega. Y yo dije, qué miedo, el avión. Tú te paraste, me miraste y tenía pelo largo. Me dijiste, calla tú, pelo, que muerto me pusiste. El avión se cagó de risa. Hasta el piloto salió así. Y no son chapas alienantes. Cualquier cosa. Apúrate, mi querido. Zanahoria con zapatillas no es nada. Es quien lo dice. Claro. Porque no cualquiera. Claro. Es como yo digo, por ejemplo, porque tú dices imbécil, le salió una peli. ¡Imbécil! Le hace el sabor. Tiene el pimienta, el ají. Otro capísimo era Augusto Ferrando. Augusto Ferrando era lo máximo. Yo me acuerdo cuando fui con Arena Hash. Con ustedes, querida gente, el grupo Hash Arena. El tío, tío, es Arena Hash. ¡Arena Hash! La misma vaina, decía. Pero solamente él podía hacer eso y la gente se reía. El tío se equivocaba. Todo era al aire. Claro, sí, inspiración. La gente no sabe, pero la gente no sabe que este programa que fue el que más writing de la televisión tuvo como trampolín a la fama, no tenía libreto, no tenía nada. No. Tú llegabas de la calle y te metías y llegabas al set y te decías, ¿qué quieres hacer? Chistes. A ver, hijito, ¿cómo te llamas? Ya. El tío Augusto se sacaba al aire y tú al aire, frente a 18 millones peruanos que estaban mirando, tenías que hacer el show. Pero yo creo que estoy seguro que esa frescura de en vivo es lo que le daba la energía para que la gente se quede pegada. Claro, salir, este, normal. El riesgo. Claro, tú cuando sales al escenario te das cuenta que no hay gente. Está trabajando para ti. Te hago una pregunta y quiero que me respondas porque de repente me pude equivocar y voy a aprender lo que tú me haces decir. Si yo le digo a Melcocha, Melcocha, ensaya esto para en una hora salir al escenario, no va a pegar tanto como que yo te diga, ahorita sal. ¿Qué pega más? ¿La improvisación o lo ensayao? La improvisación. Completamente, ¿no? Es como, por ejemplo, había veces que para... ¿Tú sabes que en vida Melcocha tiene que salir y lustrar los zapatos? Claro. O sea, entonces yo decía, señor, ¿le lustro los zapatos o le pongo media suela? Entonces ya le inventaba. ¡Ja, ja, ja! Claro. Todos tenemos un Melcocha en el Perú. Todos peruanos tienen un Melcocha. Y hay imitadores y todos me quieren. ¿Para qué? Entre artistas lo queremos. Es que brillas tú solo, mira. Artistas que brillan, que tienen luz, que sin abrir la boca ya la gente se ríe. Tú, el Chato Barraza. Un poco, ¿qué que se rota ahí? También, también, Jorge, Álvarez también. Un gran actor dramático, porque él no es cómico, solamente es actor dramático, Adolfo Schumann. Ah, sí. Que con verlo ya la gente brilla. Tiene eso. Y él comenzaba, él es actor dramático, en la escuela de actores dramáticos y yo me acuerdo que yo lo veía con Pepe Vilar. Es tiempo. Y yo me acuerdo que todos los actores salían poco a poco y cuando él aparecía, la gente se reía porque tenía lo que se llama carisma, ángel, el ángel, que pocos, ya no hay artistas como ese ángel, ¿no? Hoy en día. Y cuando sale, señores buenas noches, cajas, no ha hecho nada. Y no ha hecho nada. Es así, pues, yo. A veces, ahí estoy, ahí en Sargento Pimienta, estoy, toca, y saludo con todo cariño, saludo con todo cariño, saludo con todo cariño. Entonces, ellos están esperando que yo diga ¿quién saludo? Porque cuando vieron en el congreso que dieron unos diplomas, tatuio, los, chico, y matatón, nos dieron. Y todos hablaban muy bien porque específicamente si todos trabajásemos y estuviésemos, no, palabra lingüística, le daban premio. ¿De dónde salió? De la, de congreso. Entonces, me dieron a mí y me cocheí toda la palabra. Y para mí es una gran satisfacción para mí es una gran satisfacción, para mí es una gran satisfacción. Y le daba el micro y ¡gah! Bueno, mucha escuela es Cantinflas. Claro. Cuéntame cómo comienza, cómo era el mundo antes de Cantinflas y después de Cantinflas, porque mi mamá y todas las personas que yo conozco son fanáticos de Cantinflas. Antes de Cantinflas era después de Charlie Chaplin. Claro, Charlie Chaplin comenzó. Cine Mudo. En Cine Mudo. Y de Argentina es Luis Sandrini. ¿Sandrini? ¿Te acuerdas Sandrini? Claro. Claro. Y en Italia era el que hizo el sorpaso, Antonio Bachma, creo. Y en Colombia es el anticristo, ¿cómo se llamaba? Santo Cristo. Claro. Y Berraguer, el bravo, era lingüístico el pato. En Argentina Berraguer me encantaba. Claro, él era, él agarraba y contaba así de, o sea, fino. Él se paseaba con su cigarro, su copa de vino y lo soltabas así como tú, a hablar nomás. No tenía libreto. Es como, por ejemplo, yo leo la Biblia y comienzo a contar. Cuando Abraham se casó con Sara y Sara no podía tener hijos, yo le digo porque estaba más de los ovarios. Claro. Entonces, por fin le dijo Sara, oye, ¿qué te parece la esclava? Métale mano que está, ¿no? Entonces, él hizo el amor con la esclava y tuvo un hijo, pero la esclava se lo llevó porque está en la Biblia, y él dijo que Jehová le manda a su hijo ya con Sara que le puso Isaac porque Isaac es alegría, digo así como. Claro, esa es alegría. Y él dijo, está caminando con chico Isaac, le dice, Abraham, ¿quién es? ¿Quién sabe mi nombre? Jehová. Disculpa, señor. ¿Cuál es tu córner? Le digo, tienes que sacrificar a tu primogénito. Pero señor, primero le cabe, le digo, le llevo la valla y ahora, tienes que hacerlo si no, no entras al reino de los cielos. Él agarró al niño, lo amordazó, lo amarró, le va a meter la puñalada, ya no lo haga, sabrán, ya. Lo hice para probar a ver si me querías si ibas a sacrificar a tu primogénito por mí porque me quieres. Quítale la mordaza desamarra al niño por un costado y agarra a la ovejita que está amarrado ahí. Le agarró la ovejita, pan, le quitó la mordaza al niño. Todo. A la hora que ama la ovejita, él dijo, que si no fuese ventrilo que me mata este huevón. ¿Me entiendes? Son chistes que no. ¿Tú mantienes la creencia de que la persona muy alegre y que le gusta hacer sorrir a la gente es porque fue una buena muletilla para un momento muy triste de su vida? Bueno, cuando murió mi mamita, yo tenía, pues, salí con barras a ser los asesinos del tango. ¿Qué edad tenías tu buen momento, mamita? Mi mamá, 99. ¿La señora Branda? Sí, Constanza. Constanza. Y yo tenía, estaba llorando porque estaba haciendo, la gente ni sabe, la función tiene que continuar. A la gente le preguntaba a los Beatles, los Beatles, porque los Beatles no solamente eran buenos músicos, sino que eran muy carismáticos, muy chistosos, ¿no? ¿A qué se debía ese ánimo que tenía eso? Y ellos dijeron de que su niñez fue muy difícil de los cuatro, porque ellos fueron de Liverpool, de un puerto muy pobres, muy pobres. A dos de los Beatles su madre fallece cuando ellos tenían, pues, a John Lennon, la mamá murió cuando tenía 14 años y la mamá de Paul McCartney también murió cuando él tenía 14 años, de una enfermedad muy dramática. Ellos decían que ese dolor, la única forma de llevarlo era con comicidad. Y tiene, eso es cierto, porque en Arena Hash cuando yo comencé con Pedro, con Cristian, con Arturo, mi padre fallece cuando yo tenía 18 años, mi padre fallece. Y una forma inconsciente de poder distraer esa pena es con comicidad, que es válida, porque obviamente no te hace acá. Eso es lo que pasa cuando me pasa algo, hago mi guitarra y me olvido. ¿Qué canción tocas en tu guitarra que te gusta, para ti, cuando estás en tu casa, no para el público? ¿Qué canción te gusta tocar? No, yo toco toda clase. Lo que venga. Yo cuando voy así a gente de alta, otra clase de chistes, le toco me voy a Italia, Francia, y canto como tenor, todo, pero es gracia. Siempre líete que están brandos y al final digo, los pollitos dicen pío, pero nada, tienes que ver la vaina. Y yo, ¡ah! Es como el chato Barraza que hace un poema, lo habla todo así, y al final termina de loca, ¡ah! Y es un vacilón, porque no te lo esperas. Muy bueno, mi compadre. Gracias por venir, mi primera entrevista. ¿Tú lees la Biblia? Por supuesto. Yo también la leo, la leo, y la gente piensa que estamos locos, pero para mí muy refugio, personal. ¿Desde qué edad lees la Biblia tú? Vos de... de 11 años más o menos. ¿Tú crees que la Biblia ha sido lo que te ha mantenido copias en tierra? Claro. No soy fanático de eso que te golpean el pecho, porque una vez cuando me estaba ahogando en haciendo canotaje, por una... estábamos filmando, y me estaba ya, pues este... ¿Hace poco? No, hace años. Me estaba ya ahogando, o sea, se siente sueño, se siente dolor. Ahogó. Entonces yo... Yo no dije, lo mío, sálvame, porque si me hicieron sálvame, me ahogaba, porque me acordaba de Dios cuando estaba en peligro y no todos los días. Como todos, pues. Y yo le agarré y dije, bueno, ya señor, llévame. Ya fue. Y después ya me... Fui al agua manza y ahí salí. La Sarita Manrique, de los pelos. Sarita Manrique, Manrique me puso el remo. Linda persona, Sarita, yo me acuerdo, Sarita trabajaba en Risas, en Risas y Salsa, yo me acuerdo. Sarita te salvó la vida. Sí. Bueno, fue el ángel que Dios te mandó, pues, para que te ayude, pues. Me puso el remo y lo agarré, pues. Y seguí grabando. Antes de subir al escenario, ¿piensas en Dios? Por supuesto. Cuando me operaron, me pusieron una inyección aquí y se siente ya... Pero ya yo no me acuerdo, pero cuando he visto el video, decía, Dios te amo, y no había dicho eso. Qué bonito. Pero entonces yo me pongo a pensar, cuando uno se muere, de repente hay como no puede haber. Claro. Porque yo gozo mi vida con mis hijas, mi señora. No tengo grandes residencias, sino tengo grandes alegrías de ir acá, me voy con ropa a mi mujer, mis hijos. Gosto la vida porque a los hijos se les deja un título, ¿no? Es verdad. No plata. Con un título ganan buenas, son profesionales. Yo tengo un amigo muy cercano que me dijo, yo tengo tres hijos, cuatro hijos, pero yo no voy a dejarles plata, me voy a tirar toda mi plata yo solo. Claro. Pero sí les voy a dejar a ellos educación, que vale más que el dinero. Porque la plata sin educación, ¿de qué sirve? La plata se va, entonces, como te digo, soy feliz, no me enfermo, hago ejercicio, gracias por venir, para despedirte, no te voy a pedir un chiste, porque tú no eres cómico solamente, tú eres un artista completo, tienes una super historia. No se quita un chiste, no tengo problema. Dale, dale. Dale un chiste si quieres. Porque va a un papá, le dijo, me voy a casar con la hija del panadero, no te puedes casar, hijo, le dijo, ¿por qué, papá? Tuve un idillo con la señora Carmen, nació ella, es tu hermana. Pero, papá, no puedes casar. Al año decía, papá, ahora sí me voy a casar con la hija del joyero. Que el salario tampoco. ¿Por qué, papá? Tuve un idillo con la señora Carmen, nació ella y es tu hermana. No, yo le digo a mi mamá, no me vas a chivo a perder, no, mamá, sí, hijito. Y la hija del panadero, y el papá, y con el hogar atrás, que te digo yo, que es mi hermana. Ahí yo me voy a casar con la hija del joyero, y yo le digo, no puedes tampoco, cuando le digo a Carmen, te digo que es mi hermana. Y la mamá le dijo, cásate nomás, que no es tu papá. Salud, un aplauso frente. Tu número para contacto, mi cosita. Para contratos, para lo que tú... 948-150-922. 948-150-922. 948-150-922. Ya. Y eso más, Dalita, bravo. Agarra todos tus discos, y los vas a autografiar, para que la gente sepa, aparte, de un gran cómico, eres sonero, reconocido artista, por todas las disqueras peruanas, y sobre todo en Estados Unidos. Me agradecido por conseguirme, todos estos discos, que me hace llorar esto. Tantos años de trayectoria, pero todavía no hacen, eh, acá en el Perú, justicia con este artista, que es del pueblo. Y los quiero a todo, mi pueblo que me quiere, y cuando hable con Mortadela, recuérdeme, recuérdeme, cuando me ponga serio. Gran aplauso para él. Gracias. Lo máximo. Lo máximo. Gracias. Gracias. ¡No lo vean! A la playa, a la playa, todo el mundo, a la playa.